Tato, no puedo. Sí, puede, sí puede, sí puede. Ya, agárralo. Mantén tu cabeza en el... Tato, no puedo. Mantén tu cabeza en el... Pega tu cabeza. Tranquila. Tranquila. Ay, Matilde, no puedo, no puedo. Vamos, vamos, vamos. Tato, no puedo. Sí, puede. Ay, qué carajo. Tato, vamos. Tato, tato, tato. Tato, no puedo. Tato, no puedo. Tato, no puedo. Tato, no puedo. You can do it, okay? All clear. All clear. 3, 2, 1. Tato, no puedo. Tato, no puedo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Buen! 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 ¡Buen!